muy buenas bienvenidos a un nuevo directo de assassin's creed valhalla menudo ritmo estamos llevando en estos días el lunes un directito el martes 2 miércoles 2 hoy jueves otros dos directos más y mañana viernes otro directo por la mañana ocho directos en cinco días ocho directos que serán que son de más de dos horas de dos horas y media casi todos aproximadamente joder menudo palizón y obviamente pues a esos señores no es por echarme tal pero aparte de eso hay que dedicarle muchas horas a la edición postproducción y todo eso es agüita 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 y si efectivamente la vida el juego es largo es bastante bastante largo porque si nos fijamos en el mapa mundi sólo hemos conseguido dos lealtades y estamos a punto de conseguir la tercera tenemos la de leicester de una de cambridge y ahora vamos a por anglia oriental o sea mira todo lo que falta 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 de la marinera y eso es sólo lo que viene siendo los territorios vamos a ver cómo va procediendo el tema porque bueno agüita 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 que el agua está seguida mi gente bueno antes de meternos a hacer cositas vale quería enseñaros un momento mi inventario porque ya sabéis fuera de cámara he estado haciendo un par de misiones secundarias no sea explorando y pillando lo que me voy encontrando haciendo algunos eventos del mundo riquezas artefactos y esas cositas no y conseguí mejorar un par de piezas de armadura que tenemos por aquí vale gracias al titanio que habíamos encontrado si no me equivoco durante el directo de esta mañana vale en total conseguimos 3 y pude mejorar el titanio no perdón eran piezas de níquel vale que esta vez están por aquí si aquí esto níquel exactamente creo que por la mañana encontramos un níquel y eso nos permitió mejorar la capa del clan del cuervo a impecable vale tiene otro aspecto como podéis bueno ahora os la enseño porque ahora no se ve está el escudo también mejoré el casco que como veis ahora tiene eso en dorado antes no lo tenía vale y un aspecto un poco diferente unos grabados distintos y lo mismo esto que tiene unas unos grabados distintos los guanteletes están más chulos ahora va tomando forma el equipo va tomando forma está más guapete y eso vale mejoré esas tres piezas con los tres de níquel muy bien ya tenemos poder 80 y la capa pues vendría siendo esto vale antes no tenía estas cositas rojas doradas vale ahora parece una capa de españa su viva españa chico viva españa muy buenas bienvenido me voy a poner un poco así a la luz para que sea un poco mejor mira tú la capa de españa cabrón de españita viva españa su que retrasado y después con los suministros y materias primas que obtuvimos también durante el directo pude crear lo que viene siendo este este granero esta granja que parece que se puede volver a mejorar ojo se puede volver a mejorar tócate los huevos que no sólo construirlo sino mejorar los marca o están 10 pude crear este granero que lo que te da básicamente es que los banquetes creo que si me acerco aquí lo pone a ver lo pone aquí elemento decorativo a no había puedo poner elemento decorativo a ver agua a poner un pozo de piedra no sabía que podía poner esto ya lo sé surprise guay ok pues cuando en algún lado lo ponía cuando haces un banquete vale porque puedo ir al parecer a la casa comunal está si no me equivoco tocar la campana pase un banquete pues cuando lo hago obtengo una bonificación de tres de armadura temporalmente vale hay distintas casitas que podemos crear vale en el asentamiento como por ejemplo la panadería vale que dan distintas bonificaciones en en los banquetes ves mira estar aquí la granja avícola que no sé qué ventaja da pero da una ventaja en el banquete y así pues varias no la panadería y bla 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 vale yo cree pues es la granja y cuando la cree es cuando vi ese efecto no hasta que nada creas no sabes qué efecto da y después por último también me dio para crear esto que estáis viendo por aquí vale un pequeño museo un museo romano vale a este tío básicamente hay que traerle pues los coleccionables que te vas encontrando por el mapa de las máscaras romanas tal se las entregas a él y te da justamente te da esto esto que acabamos de ver de la decoración que yo no sabía que se podía hacer esto pero cuando le di aquí al elemento decorativo me vino la iluminación este caballo si este caballo me lo dio el tío este por darle las máscaras un unicornio verdad no es un caballo es un caballo si se mira bueno lo pongo aquí que está al lado de esto queda de puta madre nos faltaría otro elemento decorativo por colocar pero bueno ya no no hay prisa muy buenas la ucara thor bienvenidos al directo que sé que estáis comentando aquí pero en medio de la explicación pues no no podía o no puede ser carazón con el astro bot dios mío con él o sea yo entendería que fuera con un juego en condiciones pero las tropas ostras ostras que chungo e astro o sea con el sac boy crema porque mola me imagino que es la falta de play carazón me imagino que llevas tanto sin la play que te estás conformando con él con el astro bot te tenían alta estima javi yo pensaba que tú sabías del tema yo pensaba que tú dominabas el astro bot pobrecito pues nada vamos vamos a viajar a este lugar para para completar ya lo que viene siendo la historia de osvaldo vale que lo habíamos dejado ahí en el aire estaba vivo no está vivo todo da a entender que está muerto pero ya sabéis cuando no hay cadáver no me jodas duda duda porque no no se sabe esto estaba aquí antes bueno vale una lectura así de gratis bueno vamos a ir acercándonos poco a poco no sé si te he saludado yo juraría que no sé si ya habías puesto que a veces me confundo con con los colores me vuelvo yo loco yo creo que no 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 te había saludado no yo o sea había visto documentario pero creo que me hizo un lío bienvenido a yo y disculpa otro rey perdido hay que no está muerto que está vivo ahora esto de la cara con hidromiel la verás tú está vivo que le diré ahora al jarl halftán he vuelto a fallar pues yo creo que ahí no ha llegado blau luchar contra lo que queda del clan de rued antes de que vuelvan a atacar es muy fácil decirlo sus hombres se han refugiado en el castillo de burgh junto al mar junto al mar entonces tendrá puerto se custodiado por una resistente puerta de hierro asegurada con estacas de madera costará abrirla la madera arde pero cómo llegamos hasta allí cargamos de aceite la proa de tu barco le prendemos fuego y embestimos nos verían venir mucho antes de llegar a las murallas formamos un fir con granjeros de anglia oriental que ataquen la puerta principal como distracción sajones dispuestos a morir por unos daneses me extrañaría puede funcionar finir si luchan en nombre de oswald hallarán todo el coraje que necesitan vosotros sabéis que ha hecho el zen oswald si ha arrastrado a rueda las entrañas del infierno demonio danés rueda muerto pero su clan todavía asola anglia oriental nos ayudaríais a liberar vuestro reino de esos perros por oswald si sin duda son es envalentonados no son un fir pero tienes razón tal vez funcione puedo ir a el menham a reclutar a los hombres de oswald que todavía queden quien más nos ayudaría el alguacil de zeot for winston es un viejo cascarrabias pero lucharía hasta la muerte por esta tierra podemos acampar en las ruinas que hay al norte del castillo de burgh ven conmigo finir vamos a visitar a ese alguacil se ponen a nombrar localizaciones tío y yo me quedo en plan loco porque ya yo hice esperanza escasea en este reino tal nombre es tan raro lo que sea muy buenas a gust manuel bienvenidos al directo wow wow señor mano nos está diciendo que va por yo tengo que seguirte no no tengo que seguir vale vale que va por el capítulo 6 la parte 6 y ahora mismo estamos retransmitiendo la 19 todavía te queda para ponerte al día pero bueno poco a poco como estas tierras y aquí estamos cabalgando por las ciénagas para pedir ayuda a un puñado de granjeros asustados para que luchen por el rey que tú les diste fin ir recuérdalo ni el deber de encontrar no de protegerlo ante cualquier peligro creo que nosotros bueno si éramos daneses o escoceses es que creo que cuando hacen referencia a los daneses a veces también meten en el saco a todos los que vengan así del ha sido obra del clan de rué ve con cuidado todos los que vengan de la misma zona que yo y no llega a ser la misma creo que bueno así serás más fuerte ya sabéis que yo vengo creo que de un poquito más del norte el nombre de la tierra tenía otro nombre pero no me acuerdo cómo se llamaba calma reconstruiremos el pueblo te lo prometo hay que tener a gallas para venir sabiendo lo que ha hecho tu pueblo tu enemigo es el clan de rued no yo vengo en nombre del difunto oswald de elmenham eres danés de los pies a la cabeza y tu entrometimiento fue lo que mató a oswald y nos dejó en la miseria oswald era mi amigo y aliado al guacil él luchó junto a mí y yo junto a él y mira cómo ha acabado anglia oriental caerá si no derrotamos al clan de rued lucha junto a mí para expulsarlos por oswald y por tu pueblo hermosas palabras pero a los hombres deseos ford les aguardan otras batallas si necesitas un hacha puedes contar conmigo hay un pueblo al este de aquí kingsbury los hombres de rued lo tomaron hace dos semanas no descansaré hasta haberlo recuperado mis saqueadores y yo lo tomaremos ahorra fuerzas y acompáñanos en la batalla que nos aguarda osada propuesta si cumples con lo prometido las lanzas de zeot ford serán tuyas llevaré las nuevas a nuestra avanzadilla y por ven cuando puedas nos encontraremos allí perfecto en la torre de la iglesia de kingsbury hay un cuerno hazlo sonar cuando completes la tarea y sabré que has mantenido tu palabra bueno aquí está el dato importante de yo dice que eibor es de dinamarca pero les dicen daneses a todos los de escandinavia o sea suecia noruega dinamarca finlandia vikingos pues por ahí van los tiros gracias por el dato por supuesto yo y muchas gracias al señor allen por la donación de bits inesperada que no sabía que estabas por aquí bienvenido allen también bienvenido al directo y muchas gracias por los bits pues muy bien con con mucho con mucho curro con el juego pero bien contento porque más que sea estamos pasándolo bien no que es lo importante al fin y al cabo porque si el juego no me hubiera gustado hubiera sido una gran putada vale es tener que estar retransmitiendo lo y demás no me lo hubiera estado tomando tan tan guay no tan alegre con tanto ánimo lo estaría haciendo por pues porque hemos empezado la serie y no y no dejar la media no pero no 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 es el caso estamos contentos estamos felices así podemos entrar por aquí está cerrada la puerta no perfecto llevamos esto la verdad es que a día de hoy no hemos encontrado una runa normal en el juego siempre que encontramos una runa es menor porque son todas menores son pedófilos los desarrolladores les gustan las runas menores y ubisoft os gustan las runitas menores que pasa con las normales joder me cago esto en 10 coño muy buenas kevin bienvenido ya tenemos aquí un viaje rápido siempre que siempre viene muy muy bien de verdad siempre viene muy bien y a veces no conseguimos estos de los puertos vale hasta que no te acercas al puerto y es una putada porque a veces está en el mar está por aquí a ver si por aquí puedo bajar no hay nada que se rompa bueno algo se romperá a veces hemos estado en determinados sitios y no hemos conseguido ese viaje rápido por no acercarnos exactamente a la zona del puerto vale y yo explorando al regresar a ese sitio van sorpresa me sale viaje rápido aquí si no hubiera venido por los cofres no hubiéramos obtenido el viaje rápido a ver tenemos que ir aquí por cierto un dato interesante que vale una completamente porque me da que está como medio bugueado o yo qué coño sé no lo entiendo funciona a medias no lo sé os acordáis que os había dicho que las fotos no se pueden quitar y en el odyssey si se podían pues resulta que sí que se puede vale hay que darle al joystick izquierdo perdón al izquierdo hundirlo como pone aquí debajo vale a la punta abajo pone si lo hundes es leyenda vale pues le damos a la leyenda y no sale esto muy bien la cosa es que tú puedes aquí quitar y poner cosas ves y a la punta abajo sale varios que son fotos de la comunidad foto personal y diseño conceptual del día vale entonces yo como veis lo tengo desactivado por eso digo que es un dato un poco muy buenas ni bar bienvenido al directo porque como veis lo tengo desactivado pero os acabo de enseñar aquí un montón de fotos vale fotos de la comunidad no vale pues de ahí el que el dato es medio lleno porque se puede desactivar sí pero funciona como le da la pinche gana así de claro porque por ejemplo la foto que estaba aquí la foto esta no de la comunidad no la foto conceptual del día si me la oculta no está aquí pero el resto de fotos es que es eso que que hace lo que le da la gana tío vaya mierda que te pongan una opción para quitar las fotos y que no quite las fotos me cago están 10 hub y actualiza el juego solución al fallo tío joder tronco que nadie quiere ver las pinches fotos de mierda es que de verdad debería estar desactivado directamente joder quien quiere ver las fotos en el juego este en el ninguno lo siento pero es que no no mira voy a usar viaje rápido aquí ojo lo que voy a hacer que sé que estoy al lado yo ya lo sé pero a lo mejor aparezco con mi barco atento qué os dije surprise bitches surprise exactamente yo jugué el odyssey hasta el final a pesar de que me pareció uno de los peores juegos jamás he hecho en la historia un insulto tremendo 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 eso era un alfa una beta un concepto de juego y lo terminé hasta el final y este pues como no lo voy a jugar me cago en tu madre pues déjate allí cojones ahí ya está ahí 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 bueno 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 vamos mi gente es aquí no sí vale desastre de los hombres de ruedas vale 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 tú es que casi me hago un lío yo yo te lasqué está quieto hijo de puta wow se lo paré eh mira no no tiene estamina al pavo toma y ahora no tiene cabeza a ver quién es el siguiente y dije puta tú no tiene no tiene la espalda muere 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 idiota fuera venga ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Venga! Violento hasta más no poder, ¿eh? Yo, si pudiera pedirle algo al juego Yo le pediría más ejecuciones Es que son tan guapas, loco ¿Cómo no lo voy a pedir más? Más, más Ejecuciones violentas Más, más Pues tendremos que echarle un Un vistazo a A las runas de Asgard Entonces, ¿es cuál? ¡Au! ¡Hijo de puta! ¡Toma, eh! ¿Te ha gustado? ¡Ahí es Corian, así! ¡Y a correr! ¡Campeón! ¡Oh! Esa animación mola un montón Yo ya estuve aquí ¿Vale? Pero Creo que aquí había Sí ¡Premio! Bueno, conseguí que no me matara Así que Madre mía Como gasta el ¡Vamos! No bajéis la guardia Hasta el final ¡Vamos! Hostia, que me la lanza ¡Hijo de puta, eh! ¡Cabrón! Voy a descuariar ¡Vamos! ¡No, no! ¡Esquivad sus golpes! ¡Seguid mi paso! Pómalo ahí Madre mía, cuánto nazi hay aquí, ¿no? Vale, espérate, que me ha adelantado Muy buenas, Sebas, bienvenido al directo Disculpa que no te haya saludado, estábamos en medio del combate Y estaba tan concentrado que ni me percaté que teníamos un nuevo follow Disculpa, Sebas Muy buenas, bienvenido Vamos a subir aquí a la cima Y ahora sí Madre mía, a menudo pulmones tengo, ¿eh? El alguacil viene en mi ayuda Espero que mantenga su promesa El fuerno Hace mucho que no escuchaba Su dulce sonido Surprise Aquí no hay nada que coger porque yo ya lo tengo todo Así que Estoy aquí Ah, tengo que hablar contigo ¿Están locos los pájaros aquí o qué? Ya, yo distancia social, hombre Me cago en 10 Pájaros de mierda esto Hoy voy a comer pájaros A ver Chupando cámara el pelúo ese Asqueroso Venga, vamos a comprar esto por aquí Creo que A lo mejor mañana Voy a mirar bien el tema de De los puntos que he invertido Y aunque no me guste Voy a restablecer a lo mejor todo ¿Vale? A cero E invertirlo de nuevo Y no pondré puntos En En las cositas estas Lo de daño de asesinato Porque al fin y al cabo Yo no necesito eso Aunque no me guste Mira que a mí me gusta tenerlo todo así Bonico Bien completado Precioso Y me va a costar De verdad que me va a costar Pero A ver A ver si lo hago mañana A ver qué tenemos por aquí Ya tenemos tres Tres azules Tres rojos Vamos a mirar el amarillo A ver qué tenemos por aquí Amarillito Asesinato avanzado Desbloquea la habilidad De asesinar blancos De alto nivel Con ataques realizados A ver Esto tampoco nos viene bien Porque esto Teniendo lo que tenemos nosotros Pues No No nos hace falta Después flecha guiada Tu maestría con el arco Ah vale el son Bueno A lo mejor Y esto Arco de depredador Vale Este Este no No nos viene bien Porque nosotros usamos Un arco de cazador Entonces no No es útil Y este es Joder Pues yo quería pillar Un amarillo Pero parece que De los amarillos Está un poco jodido Porque no me convence ninguno Como mucho Este Como mucho Pero es en plan Porque tengo que elegir uno No porque me entusiasme la idea Pero bueno A ver Vamos a ir por aquí El daño de sigilo Daño de sigilo Que yo Este tampoco me resulta útil ¿Para qué lo quiero? Ojo que has desbloqueado un logro Guerrero Mira Entra en el perfil Que ahí te tiene que salir El logro De no haberte perdido Ningún directo Bueno Ya Vamos invirtiendo poco a poco Y ya después iré Iré mirando A ver entonces Como los pongo Mañana A ver Pues su madre Güey No mames Está a tomar por culo Eso Vale Pues entonces Lo que vamos a hacer es Mira Pillamos esto Que está aquí de camino Vamos de la atalaya Aquí De aquí Vamos aquí Y de aquí Vamos Aquí Perfecto ¿No? Pues venga Y yo voy a anotar esto En mi hojita Para poner una cámara rápida Muy graciosa y simpática En este trayecto Digamos No obligatorio De la campaña Efectivamente Todavía no hemos regresado Asgard Desde la última vez No hemos vuelto Es que O sea Está guay Asgard mola Y todo eso Mola bastante Pero claro Es que No sé Como no llega a ser parte De la historia Pues No es que me haga El entusiasmo máximo De ir para allá No parece obligatorio Me cago en tu madre Güey ¿Cómo no puedes subir por ahí Cabrón? Mira Un cofre sencillito Easy Suministros Madre mía Suministros Tengo suministros Para dar y para regalar Para dar y para regalar Lo que me hace falta Sobre todo Son materias primas Pero no te preocupes Que acabaré volviendo Asgard A ver cómo Cómo queda la cosa Y a ver si hay que ir Pues avanzando poco a poco Ahí Quiero que allí Para que nos dé Como completada La misión de De Valca Que se llama En sueños En sueños O en sueños No me acuerdo si era en plural En singular Tor el pescador Una vida larga y próspera Te aguarda Padre No estás tan enfermo Como para irte Sí, lo estoy Las tejedoras me enseñaron Muchos presagios Pero solo me queda Esperar a la muerte Y hacerte entrega Del hacha familiar El aire apesta A tripas de peces Y la pesca parece generosa Las redes rebosan Presas de plata Eres afortunado Buen guerrero Veo que te desenvuelves Con el aire de un drenguer Yo también lo soy Con ropas de pescador Es una manera De esconderte O de proteger a los tuyos Mi vida ha tenido Muchos capítulos Ragnar Lodbrok Sin ir más lejos Empezó de granjero Decía que envidiaba Mi elección Cabalgaste con el ejército De Ragnar En efecto Pero en Inglaterra Veo unas tierras tan fértiles Que era escupir Y obtener cosechas Y unas aguas Abarrotadas de peces Ah, pues sí Ganaron Y encontramos un buen sustento Las mejores almejas De toda Anglia oriental Pero mi hijo Debe aprender Las enseñanzas del drenguer Y cómo morir Con honor Respeto que desees Una muerte honorable Deseo presente A mi hijo Y que me dedique Unas últimas palabras No quiero que me vea Morir en la cama Siendo como un cuervo Pelearé contigo Drenguer Pues como dice guerrero Este es el Thor De Dengeng Acepto pelear contigo Enseñaremos a tu hijo Cómo zanja las cosas Un drenguer ¿Lo has oído hijo mío? Hoy verás el color De la sangre que te creo El color del valor Y el honor Supremos Vale cualquier arma Este chico parece Que tiene cáncer del pavo Esto es un evento De mundo señores Sardinilla es el El árbitro Cuando Sardinilla diga Su puta madre Si yo yo Eh 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 pero Pero Este hombre chaval ¿Qué cojones? Fue un vistino visto Su puta madre Tenía poder 160 Tiene el doble que yo El doble que yo Tiene ¿Pero qué coño? Hijo de puta Hijo de tu Hijo de tu madre cabrón Pero si te estás muriendo Pero si Va dando pena Pero sus cojones Va dando pena Hijo de su mala madre No creo que pueda con él Vale pero bueno Ahora que ya sabemos Cómo va Voy a intentar hacer algo No 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 Voy a intentar yo Pero tú has visto Cómo salta ese hombre Si te parece un bote El Dark Souls Que estamos boos Que no que no que no Que esto no se puede Esto no se puede Aparte que tiene El doble de niveles que yo A ver no me jodas Pero mira cómo se mueve tío Que no se puede Tío me gago esta 10 Si tuviera flechas infinitas A lo mejor eh Tío 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 Que viera por mí loco Ah mierda Su padre Su padre Su padre Ah sí El ardor de la lucha Vuelvo a sentir Ese Que no le quería bastante eh O sea me quedo contento con eso Agai cumplió Su Mírame hijo Un Drenger de verdad Gana batallas Aunque sea con piedras Cabrón le quité Ay la piedra La piedra No tío que me quedé sin estamina No podía moverme Pero levántate Me cago en 10 Tío 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 Tengo que hacerle un parrio O algo porque Uf que va que va Es que me quita Me quita casi la mitad De la vida de un golpe loco Yo he podido darle Gracias al Gracias a las flechas Y gracias a ir quitándole Uf Ir quitándole poco a poco A Uf Hostias Hijo de puta Cómo sabía que estaba ahí No hay flechas por ahí ¿Verdad? Pero cómo sabe que me iba a esquivar para allá Estoy cubriéndome Estaba cubriéndome loco Estaba pulsando el cubri Tío este es este Este es imposible ¿Por qué huye? Debería estar huyendo yo ¿No es? ¿A dónde vas? ¡Hijo de puta! No, 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 no Venga, no, venga Me gustaba cuando estabas lejos Y yo te podía pagar con la cual Hijo No apartes la vista Mi fe ya está cerca ¡Se la paré! ¡Mierda! ¡Corre! ¡Corre, insensato! ¡Corre por tu vida! ¡Cógele, hijo de puta! ¡Cógele, puta madre! ¡Que como es adrenalina al máximo! ¡Quiero curarme! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Ay, ay, su puta madre! Que adrenalina y que el coño de su madre ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Socorro! ¡Socorro! Necesito vida Y esto me da adrenalina ¿Yo para qué quiero la adrenalina? ¿Qué es la adrenalina? Mira, encontré una flecha ¡Oh, bye! ¿Adrenalina? ¿Pero qué es la adrenalina? Ah, vale, ya sé lo que es la adrenalina Que tengo un ataque de estos fortotes Oye, creo que estas plantas me van a dar vida Bueno, espérate, todavía no Oh, ojo, cuidado Es difícil verla así ¡Vamos! Vente, vente de aquí, vente de aquí Hostia, puedo darle Vente Cuidado ¡Corre, insensato! ¡A por la adrenalina! Venga, buena Venga, señores Venga, señores ¡Vamos! Estoy en el umbro ¡Zú! ¡Zú! Recuérdame, hijo mío Querido Ahora ¿Lo ¿Comprendes? Sí Padre, lo comprendo Veo la gloria de la que hablabas Ve ahora, Valhalla En la guerra eterna Tu padre ha sido un gran guerrero ¡Joder, gran guerrero! Pero si era Jesucristo Era el puto Dios Necesitamos más hombres como él Tío, esta misión Este evento del mundo Ha sido la polla O sea, ha sido la polla Porque te ponen al pavo En plan, que es un trozo de mierda ¡Ah, ah, ah! Sí, soy un pescadero Un pescador Que ha ido con Ragnar Bla, bla, bla Parecían cuentos chinos Parecía un fantasma, ¿verdad? Mucho bla, bla, bla Pero en realidad un mierdesilla Era el puto amo, cabrón No mentía No mentía Este tío Estuvo con Ragnar Y... Fue un tío de mundo, eh Luchó Joder, que si luchó Hijo de perra Pues sí Se merece el nombre de Thor Qué raro Sí, sí, bien, bien merecido ¡Hijo de la hostia! De verdad, eh El pobre niño Pues se cae sin padre Dos punticos de habilidad ¡Uf! Pero madre mía, madre mía Qué bicho más potente, eh A ver, a ver, a ver Deja que marque aquí Y marca aquí A ver, Sardi Ven conmigo Mira, runas menores, tío Solo menores, tío Son unos pedófilos A ver, ¿dónde estábamos Nosotros invirtiendo? Que ya me perdí por aquí, ¿no? Venga, por aquí Pillamos este Y pillamos este Qué crema la misión De verdad, eh Qué crema Porque te la hacen Te hacen la 3-14 Completamente los de Ubisoft Te lo ponen como si Tuviera cáncer Y se estuviera muriendo Y el cabrón ese Tenía más vida Que todos nosotros juntos De poder 160 Tenía el doble Que nosotros El doble, cabrón Vale, aquí no nos vamos A andar con tonterías Venga, a mimir No mal que tenía Una flecha, ¿verdad? La puerta está cerrada Y vi que la llave estaba abajo O algo así, ¿no? En un lugar así Madre mía Estamos aquí aniquilando A todo el pueblo, ¿eh? Bueno, todo el pueblo Nada, a ver Esto no es un pueblo Estos son saqueadores de mierda Entus Vale, me imagino Que hay que encontrar Algo en plan Como un pozo Puede que por allí esté Y nos permita bajar O algo para pillar la llave O por aquí Esto es otra cosa Dios mío, Dios mío Pero es que todavía No se me va de la mente Este combate Que acabamos de echarnos Dios, que Que barbaridad, ¿eh? Uf Mira, aquí está la llave Y podemos subir de nuevo Qué pedazo de combate, señores Se merece esto Un like Pero de los grandes De los grandes Y si sale un anuncio largo Os lo tenéis que ver En mi honor Sí, es que me lo merezco Me lo merezco Luché con toda mi alma Con toda mi coraje Mira El doble de niveles, tío Y no es que tuviéramos Un nivel 10 Y él fuera 20 No, no, es que teníamos 80 Y él tenía 160 Los de Rued Te han indultado Tienes suerte Bendito sea Dios Éramos corderos en el matadero Listos para el degüello Pero todavía respiras Oí la llamada del cuerno Pero la creí una ensoñación Me uniré al Fier Dime dónde he de ir Ve a las ruinas Que hay al noreste de Norwich Ahí estaré Pues sí, guerrero Se echa de menos La verdad Se echa bastante de menos La habilidad de saquear automáticamente Cuando asesinas a alguien Muy útil Muy querida esa habilidad ¡Bien! Un lindote de níquel Vale, nos hace falta A ver, con uno más Vale, espérate Con uno Vamos a poder mejorar las botas Con tres El hacha Con tres El arco Y con tres El escudo Así que nos hace falta nueve más Para tener todo el lote En color plata Pero bueno Vale, a ver Ahora nos tocaría Deja que abra esto Por si se nos quedó algo No, nos tocaría Ir por aquí Antes de dirigirnos Uf, agüita, eh Antes de dirigirnos Pues a la misión, ¿no? Que al fin y al cabo Todo esto nos pilla de camino A ver si dentro de poco Conseguimos otra barra de adrenalina ¿Verdad? Porque llevamos un montón de tiempo Y solo tenemos una, macho Gus está diciendo Que me merezco Que se haga miembro del canal Me merezco Que todos se suscriban A Twitch A Patreon A los miembros del canal A todos, eh A todos Porque ha sido esto Una epopeya Muchos hubieran tirado la toalla Muchos Hubieran tirado la toalla Pero yo no Yo seguí Lo intenté Y lo logré Hay que bajar más Coño Hostia, cuidado Hostias, hostias Cuidado que casi me mato Bueno, mato, ¿no? Pero hubiera perdido vida ¡Au! El fuego Mira Presteza segadora A ver A ver de qué va esta A ver, a ver, a ver A ver Gasta resistencia Para moverte sin que te detecten Termina la entrada en combate Bueno, vale Me voy a quitar esta Que no me gusta Vale Aquí no hay más nada que pillar, ¿no? Vale, pues toca subir a la atalaya Y ya está A ver Espérate porque estoy un poco perdido Que esto está muy oscuro ¿Qué misión? ¿A qué te refieres, guerrero? ¿Qué misión es la que Estás preguntando? ¿La que quieres saber? Vamos, sube Ya estamos llegando Imaginaos Al pescador de antes A Thor Si no hubiera estado Con cáncer Con un pulmón Infectado O sea, imagínatelo Cuando estaba sano Agüita, ¿eh? Agüita Bueno, vale Pues ya podemos ir aquí Pillamos esto Y vamos Y vamos ¡Gracias! ¡Gracias! Chau! ¡Gracias!